Hola amigos, en esta ocasión IG se trae para ustedes Belle Europe, el viaje en el que conoceremos las ciudades más románticas del viejo continente. ¿Están listos? Una de ellas es Roma, la ciudad de los monumentos, donde visitaremos el Coliseo Romano, famoso centro de espectáculos donde peleaban los gladiadores romanos, degustaremos de gelatos, helados de sabores exquisitos, las muy famosas pizzas italianas acompañadas de una copa de vino o un spritz, es la famosa bebida italiana hecha a base de campari y agua mineral. Vamos al Vaticano, el país más pequeño del mundo e importante sede de la iglesia católica. Florencia, la ciudad considerada cuna del renacimiento, como un museo al aire libre por las obras encontradas en todas sus calles. Disfrutaremos de las creaciones de grandes artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Si vas a pedir matrimonio, hazlo en el Ponte Vecchio. También te llevamos a Pisa, ciudad de la región toscana, donde se encuentra la famosísima Torre Inclinada. En Venecia haremos un paseo en góndola para conocer la isla. Por supuesto, visitaremos la plaza de San Marcos, la isla de Murano con su producción de encajes y en la isla de Murano observaremos el trabajo artesanal en cristal. Nuestras visitas siempre se acompañan de compras de algún artículo ornamental. Cuando nos encontremos en Praga, sabremos por qué es la ciudad que inspiró la imagen de Disneylandia. Está considerada como la ciudad de castillos y antiguos palacios. No olvidemos que aquí degustaremos de los trolos, postre hecho de pan, azúcar y canela que algunas veces se sirve acompañado de una copa de vino caliente. París de Thames, la ciudad de las luces. Admirar la Torre Eiffel iluminada en la noche es de las sensaciones que nunca olvidarás. Visitaremos los bistro, donde degustaremos de café y crepas. Caminaremos por una de las calles más famosas en todo el mundo, Campos Elíseos, donde se desfila la moda más chic de toda Europa. Así que ya lo sabes, no lo sueñes, viaja conmigo, vívelo. Contáctanos en nuestras redes sociales o visítanos en privada de Sabinos número 107, Colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca. También puedes llamarnos al 951-515-1230 o al 01800-890-0130.